Y todo por ser colombiana. Esta es una experiencia que viví y lastimosamente no he sido la única. Nosotros como colombianos tenemos una fama muy mala en los aeropuertos y asimismo nos tratan, con desconfianza, con discriminación, con otros ojos. Es cierto que hay una tasa muy grande donde son muchas mujeres y hombres colombianas que transportan sustancias que no están permitidas. Pero hay un alto porcentaje también que nos tratan a todas como delincuentes o como mulas, se dice. Y eso no es así. Mi primer viaje fue a Estados Unidos, donde muy contenta iba a visitar una prima y me quedaba dos semanas con ella. Acordé que me recibiría en el aeropuerto y me quedaría en su casa unos días. También que aprovecharía a visitar a unas amigas y a unas tías que también tenían en el lugar. Días previos les dije que estaban antojadas, que qué les iba a llevar. Y a poco a poco les fui comprando. Casi todas querían café, achiras, dulces, bocadillos, pastas, milo, cuánta cosa quisieran. Bueno, mi maleta iba llena de muchos productos, claro está. Previamente había preguntado en la aerolínea cuántos estaban permitidos. Ya sabía que ese tema era delicado. No pasé nada que no me dijeran en la aerolínea, ni llevaba productos que no podía. Yo me arreglé muy bonita para viajar y cuando estoy pasando con mi maleta me paran los encargados de los productos ilícitos que necesitaban revisar mi maleta. Así que le llevaron a un cuarto donde había una mesa y colocaron la maleta donde me pidieron que sacara todo de ella. Ahí llevaban tres bolsas de café diferentes, en grano, molido e instantáneo. Trajeron dos perros policías a que olieran la maleta. Sentí más que fue para intimidarme y lo lograron. Ellos no quedaron satisfechos con el hecho de que le parecía que estaba muy cerrado ese café y abrieron esas bolsas y las partieron todas por la mitad. Así que no pude hacer nada para llevarlas ya que inmediatamente la bolsa quedó inservible y la tiraron en la basura. Ese cafecito rico de Colombia, todo tirado en la basura. Y como la maleta tenía un forro, estuvieron a punto de romperlo hasta que los paré. Y les dije que tenía cremallera, que no, que no, que no había necesidad de romperla. Ahora, siempre mi trato fue muy respetuoso, pero el de ellos, aunque era de mi misma nacionalidad, era de forma sarcástica. Ellos me hicieron meter todo lo que se había quedado en la maleta y que saliera del cuarto, ya que mi vuelo estaba en la última llamada al bordaje y me tocó salir corriendo para no perder mi vuelo. Sentí mucha frustración, no por el hecho de que revisaran o hubiese seguridad, sino de la forma en que lo hacen. ¿Cómo quieren dañarle las cosas a uno? En inmigración comenzaron a hablarme en inglés y les pedí que si podían hablarme en español, ya que no les estaba entendiendo. Él, muy enojado, comenzó a preguntarme todas las preguntas rutinarias, pero veía como una cara de desprecio y haciéndome más preguntas que a los demás. Sin mentir, vi como una de las otras filas alcanzaron a tres personas y yo seguía ahí esperando y rectificando todo lo que tenía. Después de eso, me dejó pasar, pero pensé que no lo haría. Por su actitud tan horrible hacia mí, tenía pánico del regreso. No sabía lo que me esperaría de nuevo. Les recordamos que esta historia no nos pasó a nosotros. Es una historia de nuestra hermana Isa de una historia inmigrante. Así que si quieren saber muchas más historias como estas de historias de inmigrantes reales, síganla. Adelante, Isa. Después de que salí de ese aeropuerto, me encontré con mi prima. Le conté por todo lo que había pasado, pero la verdad, me encantó ese país. Fue como abrir mi mente, querer conocer más partes del mundo. La pasé muy bien allá. Les entregué todo lo que me dejaron llevarles y compré varias cosas para mi mamá y mis hermanas en Colombia. Ese día que me tenía que regresar, estaba sintiendo miedo de lo que me esperaría de regreso en el aeropuerto sola. Yo facturé mi maleta ahí. Me hablaron en español y después sigue el control de seguridad, pero en seguridad yo estaba siguiendo lo que estaban haciendo los de delante de mí porque toda la información que estaban dando era en inglés. Tocaba quitarse todo como es de costumbre, pero aparte los zapatos, que me pareció muy extraño. Pero cuando me tocó pasar por la barrera que hay, una americana me paró y me comenzó a pedir algo en inglés que yo no entendía. Y yo le decía que no hablaba en inglés, que si por favor podía decírmelo en español. Pero ella se estaba enojando más. ¿Pero qué podía hacer si no la entendía? Y es que me lo decía gritando y muy rápido, hasta que una persona de atrás de la fila se acercó un poco y me dijo, oye, abre tus brazos y colócatelos en la cabeza. Y abre tus piernas también. Pasaron esa maquinita por todo el cuerpo y yo estaba temblando. Después de esa experiencia, no quería volver a viajar sola y tener que volver a vivir algo parecido. Mi siguiente viaje fue a México con mi hermano. Nos trataron igual o peor. Me quitaron cosas. Los agentes de inmigración no nos querían dejar entrar. Y nos pasaron por rayos X para saber si llevábamos algo ilícito en nuestros organismos. Nos separaron y nos llevaron a salas diferentes. Ella me dijo que a ella no le hicieron esperar nada, pero yo tuve que esperar 25 minutos hasta que alguien se dignó a hablar conmigo. A las dos nos hicieron un breve interrogatorio. Y aunque fue breve, a mí me habían tenido esperando mucho rato. Nos preguntaron que por qué viajábamos a ese país, que cuánto tiempo íbamos a estar, dónde nos íbamos a alojar. Nos cogieron nuestros pasaportes y se los llevaron un buen rato. Al terminar, nos reunieron y nos dejaron marchar. Nos preguntamos la una a la otra todo lo que nos habíamos dicho. A ella la había tratado de una forma descortés en un... En todo momento. Igual que a mí. La única diferencia había sido que en su sala había un perro de guardia junto a uno de los policías. Y eso la había intimidado mucho. En total, habíamos estado retenidos casi dos horas. Dos horas de tiempo perdido. Aunque no nos dejamos amargar el viaje por eso. Pero el día que llegó la Vuelta a Colombia, estábamos las dos muy nerviosas. Aunque nosotros no llevábamos ningún producto ligar, pasar por ese procedimiento no había sido plato de buen gusto. Y no queríamos pasar por lo mismo. Pero como si de una broma se tratase, nos volvieron a parar. Nos separaron. Pero esta vez no hubo interrogatorio. Imagino que como era para devolvernos a nuestros países, les daba igual cuánto tiempo nos quedáramos o dónde fuéramos a alojarnos. Esta vez nos hicieron vaciar la maleta a cada una para revisarla a fondo. A mi hermana le acogió un policía un par de paguetes de comida y se los llevó con la excusa de analizarlos. Y luego llegó un policía distinto. Ese policía que se había llevado la comida nunca apareció. Y no quisieron darle más explicaciones a mi hermana. A mí me tocaron dos hombres. Y uno de ellos, con la excusa de revisar bien la maleta, se pasó cinco minutos toqueteando demasiado mi ropa interior. Creo que se pensaba que yo no me daba cuenta, pero sí que lo veía. Pasé un asco horrible. Solo quería salir de allí. Les metí mucha prisa. Les decía que iba a perder mi avión. Y cuando la gente que estaba tocando mi ropa se aburrió, se fue. Me dejaron la maleta desordenada y me las tuve que arreglar como siempre, sola para volverla a hacer. Ahora, siempre que viajo, estoy con la expectativa del tráfico. Ya que por mi nacionalidad, siempre estoy cargando con el hecho de ser colombiana. Y ser tildada y manchada por un hecho que pocos lo hacen, pero que nos vemos afectados todos. Es hora de que esto cambie. Te daré a la palabra. Te daré a la puerta desordenada. Si, te dices.